Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, formato videopodcast casi, en el que vamos a tratar un tema muy interesante, de una pregunta que nos ha llegado, por supuesto está con nosotros Arganza, un día más aquí en el canal. Es que me han echado de mi canal. Y hoy vamos a hablar sobre una pregunta que llegó que decía, Hago, ¿qué opinas del efecto Dunning-Kruger en los dibujantes? Dunning-Kruger será algo parecido. Sí, hablo ahí. Y me parece interesante esto, a mí es que todo el tema psicología y sesgos psicológicos me interesa y la mayoría supongo que no sabréis lo que es el efecto Dunning-Kruger, así que os lo voy a leer. Y dice así, de la Wikipedia directo, de la Wikipedia a tu casa. En psicología social el efecto Dunning-Kruger es el sesgo cognitivo en virtud del cual los individuos incompetentes tienden a sobreestimar su habilidad. Esto lo traduciremos ahora después. Mientras que los individuos altamente competentes tienden a sobreestimar su habilidad en relación con la de otros. Está relacionado con un sesgo cognitivo de la superioridad ilusoria. Un sesgo cognitivo son como errores psicológicos del ser humano, fallos chungos. Chungos, sí. Y este es uno de esos fallos, digamos. Lo que quiere decir, básicamente, traduciendo lo que hemos leído, es que los individuos, la gente que empieza a desarrollar sus habilidades en X cosa, en este caso en el dibujo, tienden a, cuando están empezando, sentirse que son los putos amos, creerse que son Dios, y a medida que se van dando cuenta y van aprendiendo sobre la materia, ese sentirse como Dios empieza a caer y empiezas a darte cuenta de que no eres nadie. Entonces, lo que dice la descripción es que los individuos que están empezando se sienten como Dios, y a medida, y los individuos que ya son profesionales, tienden a sentirse inferiores con respecto a los demás, ¿no? Entonces, en relación al dibujo, ¿qué opino de esto? Pues que es bastante, bastante cierto. Absolutamente. Bastante, bastante cierto. Lo que no sé es cuánto tiempo dura esa primera instancia de sentirse que eres el megacrack. Yo creo que es cuando empiezas y ves que empiezan a salirte cosas y es como que, claro, dices, bueno, es que soy la máquina de la humanidad, soy Dios. Y en cuanto empiezas a investigar, a ver otros artistas, a ver que existen aprendizajes en el camino del dibujo, que no es que tengas ese don y ya está, y como algo te empieza a salir bien, ya eres el máquina supremo, empiezas a investigar y poco a poco empiezas a darte cuenta de que te falta mucho por aprender, y como la típica frase de cuanto, solo sé que no sé nada, pues cuanto más sabes, más sabes que no sabes nada. Y que más camino hay después de lo que has recorrido para llegar a ser alguien, ¿no? Y según la gráfica, pues bueno, llega a un punto de hundimiento máximo en el que te sientes en la miseria y que no eres nadie, y poco a poco, a medida que vas aprendiendo, vas avanzando, hasta que llega a un punto en el que ya, pues, creo que no, de hecho creo que la gráfica no llega al punto de soy el mega máquina, pero casi, casi, en el que ya te sientes a gusto y ya sientes que eres bueno y eres consciente de que has recorrido todo ese camino y que ya... Sí, yo creo que además es parte normal del aprendizaje, es eso que yo de hecho es un tema que he hablado, que me han preguntado mucho porque es una pregunta como muy frecuente en estos, sobre todo en el dibujo, ¿no? Que no es algo que aprendes de pequeño y que está ahí, que ha estado ahí siempre, que es de repente un día te pones a dibujar y al principio es lo que dices, sobre todo porque te vas a una academia, el profesor te ayuda, te sale una cosita que nunca habías hecho y dices, ya está, ya está, tirado. Y de repente, muy rápidamente además, empiezas a eso, a darte cuenta de que no, de que fácil nada y que no te sale nada y yo siempre digo que esa es una buena señal, porque es que estás empezando a ser consciente de los errores, porque al principio, como no tienes criterio ninguno, pues todo te parece bien y todo te sale muy bien y todo está estupendo, que es como los niños pequeños, ¿no? Los niños como no tienen conciencia de que pueden fallar o de que las cosas pueden no salir, pues se tiran de cabeza por el balcón, hacen cosas que no son conscientes de que hay algo detrás y de que todo tiene una consecuencia, para ellos todo está bien, cualquier cosa que ven, la ven como algo natural. Pero claro, cuando vas creciendo es cuando ya empiezas a tener conciencia de ciertas cosas desagradables. Y con el dibujo pasa lo mismo, que de repente un día, pues intentas mejorar un poco, empiezas a ver tus fallos y a identificarlos, cosa que antes no sabes hacer y empiezas a notar que pues que lo haces muy mal, pero en realidad es que estás aprendiendo a ver los fallos, que es la clave para aprender. Entonces, a mí, yo recuerdo que me pasaba eso cuando yo era jovencito, porque yo fui joven una vez, y empecé a hacer taekwondo con 13 años y me acuerdo que al principio se me daba muy bien, pues ya era muy delgadito, muy ágil, muy chiquitito, y al año decía, joder, es que me sale todo cada vez peor. Y me lo dijo mi profesor, me dijo, no, es que estás empezando a ver lo que haces mal sin que yo te lo diga. Entonces, claro, ese es el primer camino para empezar a corregirte a ti mismo, que eso es, ahí es cuando se pega el subidón. Sí, 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 yo creo que sí, sí, totalmente. Y en el dibujo también yo creo que es por eso, que al principio como todo el mundo empieza a dibujar sin tener mucha noción, ya no de lo que es el dibujo en sí, sino de lo que se puede hacer en el dibujo, de... tú piensas en, ve a dibujar una cara, y con que se parezca una cara, ya eres feliz. Con que tenga ojos, nariz y boca, eres feliz. Entonces, como, ¡pua! He dibujado una cara y es una cara, es que soy el crack. Y poco a poco te vas dando cuenta y dices, ah, pues es que a lo mejor si intento que esa cara parezca una persona de verdad, igual es más difícil, y no me sale. O cosas así, yo creo que eso es un poco, pues eso, desconocimiento en todos los aspectos. Y, bueno, sí, no sé. Yo creo que sí, yo creo que le pasa a todo el mundo y de hecho es una fase que pasa en muchos campos, o sea, no es muy difícil de identificar. Y ya te digo que es que me lo ha preguntado tantísima gente porque me dicen, tengo la sensación de que cada vez dibujo peor. Y es verdad que luego, cuando superas esa, vais a ver la gráfica, si no la habéis visto ya, que hace un valle así y luego sube otra vez. Y es verdad que luego, cuando ya sientes una seguridad de que lo que hagas te va a salir lo suficientemente bien, no voy a decir que seas un genio, pero yo, por ejemplo, que le digo siempre, yo no me considero un dibujante sobresaliente, pero sí me considero un dibujante eficaz. Entonces yo tengo la seguridad de que cualquier cosa que dibuje va a estar bien dibujada. Que luego destaque entre otra mucha gente o que llame mucho la atención o que sea un trabajo espectacular, no, porque no creo que llegue ahí, pero sí es verdad que por lo menos tengo la seguridad de que si dibujo, aunque sea una cosa que no haya dibujado nunca, me va a salir. Y claro, esa seguridad ya te da una cierta tranquilidad, aunque es verdad que todavía tengo la sensación de que las cosas, digo, que mal, no, muy mal, muy mal. Sobre todo cuando hago vídeos en directo. Ahí es cuando digo, ya está, ya le he cagado, para qué me pongo ya a dibujar en directo si sé que le voy a cagar. Pero es verdad que yo creo que es una sensación natural y que sobre todo no tienes que identificarla como algo desagradable que tiene que pasar cuando sepas mucho, sino que es el principio de empezar a ver las cosas que haces mal, que es el principio de empezar a verlas bien. Porque siempre, cuando no ves un error, no lo vas a corregir. Así de simple, ¿no? Totalmente. Sí, de hecho, el dibujo es ver errores. Claro, básicamente. Es tener esas pautas para dibujar y soltar la mano y muchas cosas, pero es ver errores. Lo que está mal, lo corriges. Lo que haces mal en un dibujo, lo corriges para el siguiente. Y como para solucionar, para cerrar el vídeo, para solucionar un poco esto, una cosa que hacen mucho algunos profesores, es decir, al principio del curso, vamos a dibujar no sé qué movida, tal. Haced vuestro dibujo, vale, ahora quiero que lo guardéis en una carpeta, porque al final de curso o dentro de tres meses vamos a volver a verlo y vais a poder comparar esa diferencia que hay. Y no es una diferencia de un día para otro, de un dibujo para otro no vas a ver mucha diferencia. Es posible que el segundo dibujo te salga peor que el primero, pero después de quince dibujos, muy raro será que el número quince sea peor que el número uno. Y entonces es una forma muy fácil e interesante de ser consciente de estoy avanzando. No es que fuera un crack al principio y ahora no va para nada, sino que ayuda a poner sobre tierra lo que está pasando realmente y a ser consciente de que estás evolucionando, vaya. Entonces, pues, se alivia un poco este síntoma de no valgo para nada. Sí, porque además es verdad que no se hace mucho, eso de comparar tus dibujos, los más recientes, incluso cada dos o tres meses ya se ve una evolución, luego ya es mucho más lento o no se ve ninguna. Bueno, pero es verdad que eso casi nadie lo hace y ayuda mucho. Sí, yo creo que es una muy buena clave. Y poco más, no sé si se te ocurre alguna otra cosa. No, no. Ya se me ocurre divagar y hablar de gatos y bocadillos. Pero creo que no viene al tema. Claro, yo creo que esa práctica de guardar el dibujo y compararlo con tiempo después y tal es buena. Y luego ya simplemente el ser consciente de que existe este sesgo psicológico y que es algo que le pasa a todo el mundo también ayuda mucho a sobrellevarlo y, bueno, pues, identificar un poco en qué punto estamos y cómo corregirlo en caso de que sea necesario corregirlo. Sí, sobre todo no darle mayor importancia, ya está. Sí, tirar para adelante con la vida. Aprender mucho. Eso es. Así que nada, pues, hasta aquí este vídeo. Esperamos que os haya gustado. Si os resultan interesantes estos vídeos, dejádnoslo en los comentarios y haremos más. Y poco más. Pasad por nuestros canales, que estarán en la descripción, por la web de Paper Monsters y ya está. Y sacad a pasear el gato, ¿no? Sí. Tirad los dientes. ¿Se pasea los gatos? Bueno, si se pasea los drones, se pasea de todo ya. Bueno, si te los puedes comer, los puedes pasear también. No hay limitaciones en este mundo. Pues lo dicho, nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.